Muy buenas tardes. Hoy contamos con la doña Sofía Rodríguez Bernis, que es una de las mayores especialistas en la historia de las artes decorativas, destacando sus estudios sobre mobiliario español, indumentaria, textiles y los modos de comportamiento de los siglos XVII y XVIII, sobre los que ha escrito múltiples estudios y artículos y dado conferencias en cursos y congresos. También destaca su labor como asesora científica y comisaria de exposiciones organizadas por distintas instituciones. Desde el año 2003 ocupa el cargo de subdirectora del Museo Nacional de Artes Decorativas, aquí en Madrid, además de ser secretaria del Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Museos en España. Anteriormente ha sido directora técnica del Museo del Ejército y consejera técnica del Museo Nacional del Prado y conservadora también del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del Museo Español de Arte Contemporáneo. Para el curso que nos ocupa y bajo el sugerente título de Damas en Estuche, Damas en el Tocador, Moda e Interiores Femeninos del Siglo XVIII tratará sobre el comportamiento femenino en la centuria del Siglo de las Luces, su mundo interior, sus estancias y sus formas, gustos en el vestir. Muchas gracias. Muchas gracias por esta preciosa presentación en la que casi no me reconozco. Lo de mayor lo dice con razón, pero por la edad. En fin, yo quiero agradecer desde luego a los amigos del Museo del Prado haberme invitado. Yo tengo una amiga que decía que dar una conferencia en el Museo del Prado es como toriar en las ventas y es verdad, así es que estoy lo suficientemente impresionada como para rogarles que me perdonen si trastabilia en algún momento. Bien, mi propósito con esta charla es ver cómo el cambio de la concepción de la mujer en el siglo XVIII tuvo dos consecuencias fundamentales. La primera se refiere a la casa, a las formas de vida, a la forma de configurar la vivienda y de amueblarla y la otra se refiere a la indumentaria. ¿Cuál es el cambio que se plantea en esa configuración de las mujeres? Por eso he traído estas imágenes, para que sirvan de introducción, para establecer una cierta comparación entre las mujeres del siglo XVII y las mujeres del siglo XVIII. Las mujeres del siglo XVII, ejemplificadas en esa Inés de Zúñiga de Carreño, y siempre me voy a referir a los estratos sociales más altos, suelen calificarse en los textos como damas de calidad y se les asocian una serie de adjetivos como honestidad, discreción, discreción en tanto que prudencia, mesura, altivez. Es decir, se configuran como unos tipos sociales que quedan aislados del resto de su propio grupo social. El siglo XVIII, en cambio, va a hablar de bello sexo. Y ese bello sexo va a tener un papel fundamental en el desarrollo, un concepto muy importante en el XVIII, que es la civilidad. Las relaciones sociales, que a partir de ahora se fundamentan sobre bases no estamentales, o menos estamentales que antes, y sí más relacionadas con el concepto, incluso, diríamos, utilizando un término moderno, de la amistad. Así, la discreción va a dejar de ser prudencia para ser conocimiento, para ser inteligencia, y a partir de ahora esas mujeres van a ser adjetivadas de corteses, civiles, de tener buena crianza, de tener don de gentes, Feijó, uno de sus artículos más conocidos, se refiere precisamente al don de gentes, cordialidad, trato fácil, es el siglo de la Salonier. Y eso lo podemos ver aquí, comparando esta Inés de Zúñiga con la mujer de Céan Bermúdez. Inés de Zúñiga se presenta como distante, además, la indumentaria ayuda a ese aislamiento, es una indumentaria muy encorsetada, en tanto que la mujer de Céan Bermúdez se presenta vestida para parecer en sociedad, pero utilizando, vamos, o empleando sus manos en algo útil en esa almohadilla de bordar. Así es que la podemos imaginar en uno de esos salones en los cuales se desarrollaban las relaciones sociales de intimidad, la conversación, fundamentalmente, esos gabinetes cómodos que ahora pasaremos a ver, dispuesta a recibir a sus amigos o conocidos en un clima bastante distinto del del siglo anterior. Además, si se fijan, esboza una cierta sonrisa que también denota un cambio considerable de actitud. Vamos a ver, voy a ir intercalando las cuestiones de concepción y amueblamiento de la casa con las cuestiones indumentarias. La casa experimenta una evolución sustancial en el siglo XVIII. Para que esa civilidad tenga un lugar en el que desarrollarse, para que ese trato fácil, ese donde gentes tengan un campo en el que expresarse, la casa tiene que hacer sitio, crear nuevas habitaciones, nuevas estancias para alojar esas reuniones de confianza. Ese tipo de estancias son los gabinetes. Los gabinetes que hoy, bueno, es un término que nos suena un tanto vago. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVIII se configuran como algo todavía un tanto vago y poco a poco van precisando sus funciones. Son salas de confianza o salas de conversación. Son también tocadores. Serán también los comedores. Los comedores, precisamente, se desgajan, sobre todo a fin de siglo en España, de los gabinetes y serán también los gabinetes de trabajo, que parece que es el concepto al que hoy asociamos más el término gabinete. ¿Qué sucede en esas casas? Este es un palacio madrileño del siglo XVIII y, bueno, entrando por esta zona, vemos que, en primer lugar, aparecen las estancias de aparato. Estancias de aparato tradicionales, de decoración solemne, que generalmente mantiene su tono clasizante en el siglo XVIII, en las cuales se recibe a las visitas de respeto o de cumplido o simplemente se reservan para ciertas ceremonias muy tipificadas que tienen poco que ver con la vida social propiamente dicha. A continuación, se presenta el gabinete. Este gabinete todavía tiene una cierta relación con los gabinetes, por ejemplo, de Luis XIV del siglo XVII, que están al final de esas habitaciones de aparato. Pero en esta casa vemos cómo en los apartamentos, es decir, en las estancias que estarían distribuidas, unas para el dueño de la casa, otras para la propietaria de la casa, estas series de habitaciones que se multiplican van teniendo cada una un gabinete propio en el cual se puede imaginar que cada uno de los protagonistas de la vida de esta casa dedicaría a una función distinta. Probablemente la dama al tocador, a las visitas de confianza, el caballero probablemente a habitación de trabajo, bueno, de reunión de caballeros, etcétera, etcétera. A fin de siglo, esto que apuntaba este ejemplo del palacio que les he mostrado, vemos que ha adquirido un desarrollo muchísimo mayor. En esta casa, que es un diseño de Silvestre Pérez, que es un arquitecto formidable, que tiene unos diseños muy sugestivos y además tiene una enorme inteligencia para entender precisamente esta evolución, digamos, de los usos de las estancias domésticas. Entrando por aquí, vemos que hay dos grupos de habitaciones, el primero sería este, con su sala, con su gabinete y una alcoba próxima al gabinete que nos configura esa tríada, digamos, de habitaciones, sala, gabinete y alcoba que va a perdurar durante todo el siglo XIX que incluso, bueno, en las casas actuales todavía algunas han recibido esa herencia y han convertido a la alcoba, pues no sé, en comedor, por ejemplo. Pero digamos que ese núcleo habitacional va a tener una enorme pervivencia porque verdaderamente funciona. Una alcoba curiosa, además, porque si ven aquí, bueno, la cama es arrimadera, luego veremos alguna cuestión relacionada con esto, pero tiene un armario empotrado y un baño, digamos, un servicio junto a la habitación. Eso es absolutamente moderno, verdaderamente está a la altura de los logros europeos más punteros de la época. Podemos presumir que esta podía ser la habitación o el apartamento del caballero, puesto que aquí tenemos otro grupo de habitaciones en el cual hay una alcoba, una antialcoba y aquí ya sí, aquí ya sí, un gabinete que sirve para tocador. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya esa tendencia muy a la inglesa de dividir los usos de las habitaciones de hombres y mujeres que pasa más allá de conservar un apartamento para cada uno de ellos, sino que especifica los usos de las habitaciones de una manera mucho más precisa, empieza a desarrollarse en algunos ejemplos como este. De todas formas, a pesar de estas modernidades, que son pocas, si se consulta la documentación gráfica, que es poca, porque este tipo de representaciones de interiores de casas en España desgraciadamente son muy exiguos, o la documentación escrita, encontramos que durante toda la primera mitad del siglo XVIII verdaderamente va a haber una tendencia, un cierto conservadurismo, una tendencia a preservar en España, por lo menos ciertos modos de vivir y, por tanto, una estructura habitacional todavía muy tradicional, que lleva aparejado también la prolongación del uso de determinados tipos de decoración, vamos, de objetos decorativos o de mobiliario. De todas formas, traigo esto un poco como paisaje para que vean cómo en esta casa de la época de Carlos II hay una sala, que sería la sala de aparato, y... ¡Uy, Dios mío! Bueno. Ahora. Y por aquí, en cambio, entrevemos tenemos una habitación, una alcoba, dormitorio diríamos hoy, en la que se ve una cama incluso con una dama tumbada. Digamos que esa separación, o lo que podemos ver aquí es simplemente dos usos, los usos íntimos de la casa y los usos de aparatos sin que haya estadios intermedios, que es precisamente lo que el siglo XVIII va a introducir. Voy primero a examinar esas pervivencias y luego iremos viendo cuáles son las novedades que se van planteando a lo largo del siglo XVIII. La primera pervivencia que vemos en estos interiores son los tapices de Bruselas. Tapices de Bruselas que siguen todavía teniendo un enorme prestigio porque, bueno, en España hay una tradición de comercio precisamente con ese centro y siguen denotando o siguen identificando al propietario de estas series de paramentos murales como alguien revestido de autoridad y acreedor de un honor que casi, casi tiene, bueno, casi, sin casi, tiene un origen medieval. No hay muchos textos, además, a lo largo del XVII y del XVIII que identifican la posesión de este tipo de bienes con un determinado estatus social. Por tanto, esos tapices de Bruselas van a seguir siendo utilizados. Esta es una casa mallorquina en la cual pueden ver que hay... ¡Uy, Dios mío! Lo siento, pero soy bastante torpe. Bueno, me van a disculpar. Vale. En esta casa se han conservado algunas cosas de la decoración original del XVIII. Toda la decoración mural, todos los paramentos murales y algunas piezas sueltas como, por ejemplo, esta silla baja que sería una silla de estrado. Luego veremos alguna en tanto que luego se han ido añadiendo algunos objetos. Pero digamos que el envoltorio, lo sustancial, lo que constituye la parte más rica de la casa, puesto que, además, en los inventarios se ve que eso es lo más costoso, ese tipo de bienes son los más costosos y, además, se encabezan los inventarios, es lo primero que se nombra todavía en la primera mitad del siglo XVII, siguen teniendo una gran vigencia. Incluso en España perdura un uso que en Europa resulta incluso hasta ridículo, se reserva solo a los reyes, que es la utilización de un dosel, de doseles, para colocar debajo la silla casi trono del propietario de la casa, para la nobleza e incluso para hidalgos y gentes que, en principio, no deberían de poder disfrutar de ese privilegio. Dentro de la tradición vamos a ver también que los paramentos murales, es decir, los revestimientos murales, van a tener también, o va a haber una cierta tendencia al conservadurismo. Esos damascos, les he traído unos cuantos ejemplos para que vean, un poco son todos del XVIII, para que vean también los tonos de color que siguen siendo muy tradicionales, van a ser los que emparamenten las habitaciones. Son los conocidos hoy como damascos de Génova, como ven, conservan la estructura a candelieri o lejanamente a candelieri de las telas tradicionales, pero ya, sobre todo en la época de Luis XIV, han experimentado un desarrollo distinto con esas hojarascas que en el XVIII, en torno a 1715, pasan de moda, pero que en España se van a seguir empleando de forma habitual. Habitual en muchas estancias y aunque hay una tendencia declarada a reservarlos para las estancias de aparato, esta es la despedida de Carlos III de Nápoles, Nápoles no sirve porque es un, en fin, como parangón con lo que está sucediendo aquí, porque verdaderamente es un territorio muy paralelo en usos y costumbres a la península ibérica. Bien, pues aquí vemos a Carlos III debajo de un dosel que se arrogaría también algún hidalgo o algún noble en la península ibérica en una sala emparamentada con este tipo de damascos. Damascos que no solamente se emplean en esas salas de aparato sino también en algunas estancias íntimas, volvemos a una casa mallorquina cuyos paramentos, cuyas tapicerías debieron de sustituirse a fines del siglo XVIII por la tipología de los asientos pero que conservan todavía ese aspecto un tanto recargado que un siglo antes estaba de moda pero que por entonces había periclitado. Eso no quiere decir que aquí estuviéramos pasados de moda, es algo intencionado, es algo intencionado porque el uso de este tipo de materiales identifica, como decía antes a su propietario, con un determinado estrato social y expresa, digamos, su importancia. Dentro de estas estancias también vamos a ver que tipologías mobiliares que estamos acostumbrados a identificar con el pasado persisten. las sillas de brazos por ejemplo, a la española, hoy los llamaríamos sillones fraileros, no dejan de fabricarse a lo largo de prácticamente todo el siglo. Esta es una silla sevillana, está en el Museo de Artes Decorativas y aquí trata de hacer un parangón con este peculiar retrato de jovellanos, está fechado en la parte de atrás en 1772 cuando él todavía trabajaba en Sevilla para ver, digamos, como en una época tan avanzada todavía estas tipologías muy tradicionales siguen perviviendo. O los escritorios, las papeleras de concha y latón dorado o bronces dorados o maderas oscuras que van a entrar bien, bueno, prácticamente hasta mediados de siglo en el XVIII como nos revela la documentación estas piezas. Se identifican con el siglo XVIII pero lo cierto es que tuvieron una pervivencia mayor de la que nos imaginamos habitualmente. Y también los escaparates que son una tipología que nace en el siglo XVII y que está destinada a mostrar colecciones de objetos o figuras religiosas, a veces pequeñas escenas religiosas, bien sea de talla, bien a la napolitana de cera, van a tener todavía o van a seguir siendo mencionadas durante todo el primer tercio del siglo en las grandes casas y luego poco a poco van a irse abandonando en favor de otras tipologías decorativas. Es curioso además porque este tipo de escaparates experimentan un ayornamento. Estos materiales, la concha, las maderas evonizadas que son las que imitan a ébano, los ébanos, van a ir poco a poco abandonándose en favor de otros tipos de decoración como por ejemplo las lacas, luego veremos algo de lacas, pero la tipología permanece incólume y dentro de esas escenografías decorativas en la casa vamos a ver que todavía perduran. He traído esta imagen porque me parece bastante elocuente porque este tipo de decoraciones hoy han sobrevivido a veces en los conventos de monjas pero es difícil encontrarlas en el mueble civil. Son esas labores, lo que hoy llamamos labores de monjas pero que se deberían o deberían estar realizadas no solamente por manos de religiosas sino también por manos de las damas que bordaban en sus estancias. Y en esos escaparates, en esas estancias, en esos primeros gabinetes vamos a ver cómo determinados objetos no de adorno sino de colección aunque también servían de adorno que habían formado parte de las colecciones de exótica es decir, de las colecciones de objetos importados desde países lejanos y que aquí tenían un valor añadido por los materiales o las técnicas precisas con los que estaban realizados siguen todavía en el siglo XVIII manteniendo su vigencia por lo menos en la primera mitad todas estas piezas son del XVIII los barros por ejemplo hispanoamericanos que ya en Europa habían pasado de moda aunque habían experimentado en el barroco pues una cierta demanda siguen todavía exponiéndose en los escaparates españoles los cuernos de rinoceronte tallado van a seguir todavía siendo importados y mostrados en esas escenografías y sobre todo las porcelanas que aquí ya se conocen desde el siglo XVI a partir de ahora van a experimentar una multiplicación debido a la activación del comercio sobre todo por la actuación de las compañías de oriente holandesa e inglesa bien todas estas pervivencias las vamos a ver en esos gabinetes que son habitaciones íntimas pero poco a poco van a ir siendo desplazadas por otras decoraciones otras formas de vivir que denotan otras formas de vivir para esos gabinetes o en esos gabinetes que se introducen a principios del siglo XVIII se desarrolla la vida de una forma completamente distinta Felipe V había introducido una nueva etiqueta basada o que por lo menos potenciaba las relaciones de proximidad y la conversación de hecho ya en las obras del Alcázar entre 1702 y 1705 que son las primeras dedica un par de habitaciones a gabinete por lo menos para poderse desenvolver y tener contacto directo con sus cortesanos cerca del Salón Dorado y cerca de la Galería del Patio de la Reina y hay un cambio sustancial y a partir de ahí la nobleza y la burguesía van a ir incluyendo en sus casas esas salas que quedan o que se sitúan después de las salas de aparato el que las tiene y antes de las habitaciones de intimidad ¿no? ¿Qué sucede en estos gabinetes? En primer lugar que la disposición del mobiliario y la disposición de la decoración cambia sustancialmente para lograr ambientes primero acogedores segundo cómodos es decir toda la etiqueta queda dada de lado y ambientes en los cuales la apariencia digamos la estética podríamos decir sea más caprichosa más bizarra más alegre y no esté sujeta a las normas de solemnidad de los grandes de las grandes salas de aparato por eso en esos gabinetes las chinerías el rococó esos gabinetes van a ser donde precisamente ese rococó esas chinerías van a tener un espacio privilegiado para desarrollarse en tanto que incluso en palacios europeos en grandes palacios reales tradicionales vamos a ver que hay una cierta separación y un contraste bastante llamativo entre las decoraciones tradicionales o de raigambe tradicional para las salas de aparato y las decoraciones más delicadas más alegres más cómodas para esos gabinetes aquí se puede ver bien todos estos personajes que están en fin es una velada musical han separado sus asientos de los muros en esa imagen que veíamos de la casa de la época de Carlos II los asientos eran arrimaderos digamos que no invitaban precisamente a crear grupos de intimidad y en cambio aquí ya la disposición del mobiliario incluso su carácter el colorido son sustancialmente diferentes esta es una pintura de flipart también es un gabinete napolitano pero bueno nos sirve también de parangón para lo que podría haber en España por entonces la fecha de esta pieza es de 1748 y me interesa señalarla porque vemos en primer lugar o podemos apreciar que además de estas novedades sí hay un cierto gusto retardatario en esos damascos que entoldan que tapizan las paredes es decir que todavía aunque los usos hayan cambiado se mantiene esa cierta costumbre decorativa que como les decía antes en España cuesta cuesta abandonar pero enseguida van a llegar nuevos géneros que van a permitir transformar los colores la ambientación el clima digamos visual de estas estancias los primeros y los que se repiten ad infinitum en los inventarios son los rasos y los tafetanes chinos bordados de matices rasos y tafetanes son dos técnicas distintas de tejeduría no necesariamente son de seda pueden ser para ver rasos y tafetanes de algodón etc de hecho en el siglo XVIII hay muchos de algodón y están bordados con estos colores vivos que darían un efecto semejante a este en España no se conserva ningún conjunto de este tipo este es un conjunto inglés un poquito anterior a lo que estoy tratando aquí pero nos da una idea de cuál puede ser ese clima visual al que me refería además de estos rasos chinos y la bueno quiero simplemente señalarles que la imagen anterior que bueno un trozo de tela bordado y tal me ha costado bastante encontrarla porque claro estas telas que son muy deleznables se deterioran muy rápidamente se han conservado muy mal y en el museo de artes decorativas en el que yo trabajo en el que hay una colección de unos 10.000 fragmentos de tejidos de todo tipo es la única pieza que tenemos y en cambio los documentos son muy elocuentes al respecto y mencionan este tipo de telas sin parar a lo largo de todo el siglo piezas bordadas que bueno van a van a extenderse no solamente por las paredes sino también por los suelos este es un casi casi un canto del cisne de ese tipo de decoraciones técnicamente es algo diferente es algo que se ha hecho en España es una alfombra de tela bordada que la sabía entonces en estas zonas digamos más íntimas y pertenece a la casita del príncipe del escorial también vamos a ver que en estas habitaciones de recreo que así se llaman también en algunos documentos van a aparecer tejidos nuevos los tejidos nuevos suelen ser las indianas me estoy refiriendo sobre todo a este tejido este es un tejido labrado es decir un tejido de telar hecho a imitación de las indianas estas indianas son perdón lo que hoy llamaríamos chins es decir telas de algodón estampado las había también pintadas que se importan sobre todo los ingleses las importan de la India y que se imitan en Europa además todo esto alimenta un mercado muy sustancioso que monopolizan los ingleses y bueno recordarán ustedes quizá alguno de mis compañeros conferenciantes les había mencionado toda la polémica que tiene tintes políticos relativa a la importación de telas inglesas sobre todo de indianas muchos metros porque se pone de moda en las decoraciones o tejidos estampados perdón que se hacen en Europa este es una pieza muy peculiar en la cual se puede ver además que se estampaban con bloques de madera y había varios bloques de madera uno para el diseño y otros que se aplicaban en sucesivas tintadas para ir rellenando de color todas esas piezas es una pieza francesa que se inspira en la técnica oriental pero que va transformando los motivos decorativos hasta llegar a escenas de espíritu completamente occidental como esta tela estampada neoclásica francesa también que verdaderamente es una pieza exquisita en el detalle en la perfección técnica y en las posibilidades decorativas y junto a estas indianas van a aparecer también los papeles pintados papeles pintados de los cuales ha habido algún precedente pero estos papeles pintados que también vienen de oriente en un principio algunos pincelados es decir pintados a mano como estas piezas chinas pero que enseguida van a ser también sometidos a los procesos industriales y van a ser estampados con diversos procedimientos hasta que a fin de siglo se va a encontrar un procedimiento que los puede estampar en series muy amplias pero en estos gabinetes en estas estancias íntimas además de variar los colores además de variar las telas para lograr comodidad y también comodidad visual vamos a ver que se recurre a otra serie de expedientes el primero son los espejos esta es una de las decoraciones diseñadas por Robert Decotte y luego desarrolladas aquí bueno intentó desarrollar aquí Carlie en el Palacio Real pero que quedaron en agua de borrajas al final no se realizaron pero estos estos proyectos nos revelan que empiezan a utilizarse grandes espejos bueno grandes verena que además que aquí hay unas líneas divisorias porque todavía la técnica de fabricación de espejos en esta época no permite realizar grandes planchas grandes hojas pero con esas novedades que al Alcázar de Madrid llegan evidentemente desde Francia se sienta un precedente que va a ser imitado también por la nobleza y los espejos ya saben que es una de las notas definidoras de la decoración del siglo XVIII se identifican sobre todo con estos gabinetes porque dan un clima peculiar rentabilizan la luz rentabilizan la luz que emiten las bujías que iluminan las veladas que tenían lugar en estos gabinetes no la reflejan y además ese efecto de espejos enfrentados con una multiplicación de los espacios que es muy sugerente porque deja indefinidos digamos los límites espaciales de esos gabinetes también coadyuva a crear ese clima de intimidad de conversación de espacio envolvente que es lo que se pretende en estas estancias íntimas donde todo tiene que invitar a la conversación de confianza he traído una serie de ejemplos este es un uff perdón bueno así bueno no voy a entrar en detalles hay algunos así más tardobarrocos un ejemplo neoclásico y esos espejos van a estar relacionados con las chimeneas chimeneas francesas esa locución que hoy nos parece muy absurda que aparece en la propaganda de la venta de algunos pisos este tiene chimenea francesa y dicen bueno que bobada en realidad es una expresión del siglo XVIII debió de llamar tanto la atención ese sistema de chimenea es decir de hogar bajo en el que se trata además de rentabilizar también la generación de calor y la dispersión del calor por la habitación que empata con el zócalo que divide los muros de estas habitaciones que además proporciona un punto de vista cálido donde fijar la mirada durante las conversaciones va a ser también una de las notas de esos espacios de intimidad del siglo XVIII bueno lo siento es que la edad no perdona y tengo mala vista además los espejos para terminar con este asunto tienen una peculiaridad los grandes espejos son caros pero los espejos pequeños no lo son tanto entonces si veremos que a lo largo del siglo sobre todo desde el momento en que sobre todo al socaire del rococó los espejos van a reducir su tamaño ese tipo de espejos si van a ser incluidos en las casas de la burguesía incluso cuando la decoración en estas casas es pobre o es muy retardataria esos espejos van a servir como una identificación de esa casa como ligeramente moderna aquí tengo una mención de un inventario que me pareció divertida de un vecino de Madrid de mediados de siglo que tenía una casa con papeleras escaparates sillas de pajas pintadas ordinariamente muy usadas y dos cornucopias con marcos dorados y vidrios cristales es decir que eso debía ser aquello que él identificaba como alguien que verdaderamente quería poner su casa a la moda y esta escena nos lo muestra yo creo que bastante elocuentemente es de 1789 es el ayuntamiento de Valencia decorado para la proclamación evidentemente en la lejanía de Carlos IV y María Luisa de Parma entonces aquí vemos todos esos vaya por Dios lo siento bueno voy a seguir así todo el rato bueno ven esas urnas esos escaparates que siguen todavía perviviendo algún mueble retardatario que parece de principio de siglo otros más modernos como esta consolita Rococo pero eso sí les ha parecido en el ayuntamiento de Valencia que lo que puede identificar esta decoración como algo verdaderamente espléndido es toda esa miriada de espejos que se extienden por las paredes cuando ya en Madrid en esta época esto resultaba pasado de moda también en estos gabinetes vamos a ver que se introducen otras novedades que no tienen hueco en las estancias de aparato como por ejemplo las lacas esos gabinetes de laca que tienen origen a mediados del 17 en la corte de los oranje no hay que olvidar que los holandeses tienen ese comercio tan activo con con extremo oriente y que vienen muchos biombos los biombos tienen un lugar limitado por su tamaño y sus funciones en la casa europea y se las vamos el expediente que es al que se acude para resolver el asunto y seguir rentabilizando esa importación de biombos que por otra parte son muy atractivos por la novedad visual que comportan es despiezarlos y colocarlos como arrimaderos se decía entonces es decir como decoraciones murales a España llegarán después en Luis XIV los utilizó mucho en Versalles aquí tenemos que esperar a los años 20 y a los años 30 del siglo XVIII para que en el Palacio de la Granja se creen un gabinete y se incluyen también en la Cámara del Hecho del Rey y este es precisamente el conjunto que hoy ha pervivido es un diseño de Yubara y aquí abajo les he traído precisamente el despiece de esos biombos señalando cuál ha de ser el orden que han de tener para que tengan un cierto sentido decorativo no programa pero sí un cierto sentido decorativo en los muros de esas habitaciones hay muchas menciones en la documentación en los inventarios pues no sé en Senada tenía un gabinetito de laca de este tipo y el Marqués de Santiago tenía dos uno con piezas de biombos traídos de la China y otro con piezas de laca imitadas de las chinescas realizadas en Inglaterra porque a ver si ahora no me cuelo ya porque esa otra técnica la técnica de la laca que tiene también su secreto un secreto que no se desentraña que es objeto de imitaciones va a traer también mucho la atención los muebles que se traen de Oriente aunque sean al gusto europeo digamos que no se suelen adecuar bien a los valores de uso europeos de tal forma que es necesario imitar esas lacas aquí el problema de los biombos resuelve la cuestión mural pero los muebles al uso occidental para sentarse como se sientan de forma erguida los europeos etcétera etcétera van a requerir de imitaciones que garanticen que esos muebles pueden ser utilizados entonces estas lacas he querido traer estas imágenes son sillas a la inglesa así se llamaban entonces una vaya por Dios ríanse porque no hay manera bueno una realizada en Inglaterra donde hay una producción específica para el mercado europeo que se adecua al gusto español donde gustaban mucho estas sillas rojas y una interpretación más modesta como ven además estructuralmente mucho más deficiente realizada en España que peculiaridad tienen estas sillas son sillas ligeras son sillas que suelen tener el asiento de galleta que son esos asientos desmontables que se pueden cambiar muy fácilmente o asiento de red de junco y son muy adecuados para estos gabinetes donde se puede cenar todavía no existe el comedor como tal puede haber alguna pieza de comer pero en esos gabinetes en esas reuniones en esos araos que se sigue utilizando el término del 17 muchas veces se sacan mesas plegables se arriman estas sillas que son muy ligeritas y en esas mesas bien se juega el 18 es también la época de los juegos de sociedad o se come se realizan pequeñas colaciones o cenas íntimas donde se sigue favoreciendo esa proximidad de ese grupo de conversación relojes he traído esta imagen que también son un adminículo imprescindible en esos gabinetes esos gabinetes además van a ser el lugar al que se van a desplazar las colecciones colecciones que van a que van a tener digamos una readecuación en cuanto a sus tipologías a su situación y a su significado las colecciones de los siglos 16 y 17 sobre todo esas que estaban compuestas de exótica o simplemente como podemos ver en esta imagen piezas de plata o de plata dorada piezas de aparador están destinadas a la representación digamos ceremonial y se suelen mostrar en los grandes banquetes en los aparadores aparadores desmontables he traído esta imagen como podría haber traído otra esta es porque es especialmente atractiva donde se exhiben relacionados con el honor que se debe al personaje que los exhibe es una idea de origen medieval que todavía se arrastra hasta el siglo XVII y precisamente en esa tónica están las piezas del tesoro del delfín que en este sentido son muy elocuentes porque cuando llegan aquí ya no tienen o han perdido esa función de exhibición en la mesa o en el aparador para denotar el honor del que es acreedor su propietario ahora ya en el siglo XVIII las colecciones pasan a ser colecciones para disfrute para adorno y estas piezas precisamente cuando llegan a Palacio Real van a ser instaladas en la pieza de las furias sobre unas repisitas es decir con un sistema decorativo ya dieciochesco mucho más parecido a este que es el modelo decorativo que va a arrastrarse durante buena parte del siglo esa colocación de piezas decorativas en repisas va primero a alimentarse de algunas tipologías es decir de tipos de piezas que tienen todavía mucho que ver con la mesa sobre todo los platos etcétera etcétera pero se van añadiendo ya piezas de adorno como los tibores estos grandes tibores los tibores más pequeños que se solían llamar tiborcillos de ramillete para colocar precisamente ramitos de flores y van perdiendo ese sentido de representación social para convertirse más bien también tienen un valor de ostentación pero una ostentación de riqueza de lujo que es un término que se acuña también durante este siglo y pasan a tener un valor decorativo evidentemente ahí las porcelanas chinas van a ser las piezas más codiciadas porque también comportan un secreto el secreto de la porcelana que no va a ser desentrañado en Europa hasta principios del siglo XVIII hasta 1710 en Maisen piezas de este tipo que también traían los holandeses luego las trajeron los ingleses van a adornar esos gabinetes esos gabinetes de porcelana que así reciben esa denominación gabinetes de porcelana en los cuales a medida que va pasando el siglo la transformación de las colecciones también va introduciendo tipologías nuevas que son las figuritas esas figuritas que van a ir sustituyendo poco a poco a las piezas que tenían todavía un recuerdo relacionado con la mesa figuras que pueden tener que ver con Oriente como por ejemplo estos leones de Fo que en Oriente guardan los templos son piezas ceremoniales y aquí simplemente se colocan como adorno en repisas y también como adorno en algunas mesas o en los chineros de hecho el término chinero viene de China que es el término que se aplica a toda la porcelana sea cual sea su origen y finalmente traído este ejemplo de una pieza de buen retiro grupos que ya introducen temas francamente occidentales de tipo en fin pastoril mitológico etcétera que van a ser las que acaben imponiéndose también en estos interiores las boas seris es decir los recubrimientos de tallas de maderas van a introducir una sensación bueno un elemento de aislamiento para conservar mejor el calor y de confort de confort visual esas boas seris se desarrollan sobre todo en Francia de hecho he traído una imagen francesa puesto que no conozco ninguna española que sea tan elocuente como esta ni mucho menos pero en general en la documentación de la época si vemos menciones que hacen referencia a este tipo de decoraciones y muchas menciones de pinturas como esta especialmente concebidas para ser insertadas en esos enmarcamientos murales de madera que juegan como ven con marcos mucho más imaginativos mucho más movidos mucho más atípicos que los de la pintura digamos canónica y finalmente bueno traigo una imagen muy conocida que es el gabinete de maderas finas vamos las habitaciones de maderas finas perdón del escorial que es el último desarrollo y el más quizá el de mejor calidad de la corte española pero mientras tanto se han realizado guaseris de este tipo en el palacio real en época de carlos tercero algunas trazas quedan en las casas particulares y poco a poco es un sistema que va digamos aclimatándose fundamentalmente en el norte de la península porque allí el clima es más inóspito e incluso la sociedad vascongada de amigos del país en un documento magistral sobre la casa que publica en una de sus actas en el año setenta y tantos recomienda para las salas de comer los comedores porque precisamente allí fin aíslan absorben los olores son limpios son fáciles de limpiar y además detrás de esas guaseris se pueden ocultar todos los los armarios para vajilla o digamos con función de aparador que se desee sin perder la perspectiva de la decoración unitaria que es la que pretende en fin potenciar el siglo XVIII en cuanto al mobiliario simplemente he traído esta imagen es una es una sillería francesa que está en el Museo de Artes Decorativas pero que por las investigaciones que hemos hecho pensamos que pudo haber sido pudo haberla traído el noveno duque de Alba que fue embajador en la corte de Luis XIV sería una de las primeras piezas digamos a la francesa de este género y ya el aspecto de esta sillería mullida que invita a retreparse en los asientos nos indica como ese clima de convivencia digamos ha cambiado y ha transformado la forma de vivir y el interior de la casa o sillas como esta con el respaldo en planta de arco de cuerda digamos que es lo que se llama respaldo en cabriole o respaldo cabriole que también está pensada para los gabinetes precisamente para no mantenerse en guardia digamos no presentarse de una forma muy embarada sino de una forma más natural y más descansada cómo son las mujeres o cómo se visten las mujeres que transitan por estos gabinetes y que reciben en estos gabinetes sobre las cuales descansa la responsabilidad de animar esa vida social he traído un pequeño texto de María Dolores Vila que a mí me parece muy bueno mucho mejor de lo que yo podría decir aquí como resumen dice la moda de la corte que casi podríamos denominar internacional sigue fielmente a la francesa de manera resumida la moda femenina se caracterizaba por cuerpos constreñidos por petos rígidos con generosos escotes mangas unas veces abultadas y las más lisas y pegadas hasta la muñeca y el codo cinturas sucintas que prolongan los picos delanteros y amplios guardapies o yupón ahuecados por voluminosos guarda infantes o panier pues entonces no hay tanta novedad bueno pues si la hay aunque los cuerpos siguen constreñidos ya veremos cómo se liberan a fin de siglo y con esto te determinaré después mi intervención aunque se sigan conservando los petos los petillos y demás si hay algo que cambia que es que las mujeres empiezan a mostrar más carne y no solamente más carne sino una carne más sugerente el tipo femenino a la moda cambia la mujer delgada que estaba de moda en el 17 va a en fin va a pasar de moda y a partir de ahora las formas más bien curvas suculentas de hecho todos estos petillos lo que hacen es llevar o sea abultar los senos precisamente por encima del escote precisamente es eso esa sensualidad la primera que se va a presentar como liberación de una determinada tradición en la presentación de las mujeres en el siglo XVIII aquí tenemos son dos en fin para ver un poco la moda de la primera parte del siglo esta es María Luisa de Saboya todavía va vestida siguiendo la moda de Luis XIV si lleva el pecho aplastado por esa cotilla que todavía sigue siendo muy alta aquí no se descubre mucha carne si en los si en los brazos pero luego tiene un paníe ¿cómo se llama esto? vaya por Dios un tontillo disculpen es la da se llama paníe en francés aunque se utiliza aquí ese nombre también se utiliza el nombre de tontillo en forma de cono que todavía nos muestra el tránsito del siglo XVII al siglo XVIII pero ya Isabel de Farnesio aquí muestra una moda mucho más avanzada con una falda mucho más ahuecada de forma cupular el descubrir del cuerpo es mayor y digamos que los complementos del vestido o los detalles que ayudan a presentar el vestido como algo más animado como por ejemplo los volantes que entonces se denominan con el término francés falbalá o estos asomos de los extremos de las mangas de la camisa que es lo que se lleva debajo como ropa interior extremadamente delicados en forma de cascada casi transmiten una sensualidad mucho mayor porque las mujeres que se mueven bajo esas faldas o rodeadas de esos encajes y de esos volantes desarrollan una ocupación del espacio mucho más animada mucho más activa mucho más incitante que las mujeres del siglo XVII constreñidas igualmente pero que se tenían que mover a paso de procesión que era como se decía en el XVII casi casi sobre las puntas de los pies sin mover el gesto en cambio aquí los aditamentos de la indumentaria sirven más bien para presentar a la mujer como una especie de remolino en movimiento hay dos grandes novedades en el siglo XVIII en fin la primera es francesa no me he fijado que esta imagen está un poco desenfocada me disculparán pero eso es lo que se llama aquí la bata viene de la robe volante perdón o ropa la francesa y su principal se le puede reconocer fundamentalmente por estos pliegues posteriores que forman una capa van desarrollándose de distintas formas y son precisamente estas batas las que constriñen el cuerpo por delante pero son las que dejan asomar el seno de forma más voluptuosa por la parte delantera su mismo origen el origen en la indumentaria de andar por casa diríamos ahora de unos desavillés que a fines del siglo XVII todavía se reservaban a la intimidad denota como aunque sigan las damas constreñidas por esos petos verdaderamente la concepción de la ropa ese manifestarse de la ropa ha cambiado sustancialmente y el segundo la segunda gran novedad que llega a España es la robe a la inglese que aquí se va a llamar vaquero como otro tipo de indumentaria del siglo XVII es una pieza entera que bueno lleva también su su peto lleva una serie de pliegues en los laterales y sobre todo por detrás la falda se separa del cuerpo en la parte de delante para que el vuelo sea mayor y al moverse vaya ondulándose con una gracia mayor y por debajo se ve una bajo falda digamos una falda interior que es el brial o guardapiés que suele dar una nota de contraste de color los dos tipos tienen un origen en fin declarado en la ropa de la intimidad que en el siglo XVIII se saca a la calle y en fin simplemente mostrar este tipo de panier o de tontillo muy ancho que casi casi resucita al guarda infantes pero que en la corte española sobre todo se reservará fundamentalmente para las ceremonias cortesanas y bueno la archiconocida imagen de de carnicero del museo del Prado donde se pueden ver todos los tipos sociales tenemos aquí vaqueros tenemos otro tipo de trajes que voy a mostrar mejor aquí este tipo de trajes que se pone de moda con el siglo un poco más avanzado que ya muestra los pies es la primera vez en el siglo en el que bueno en el siglo y en los siglos anteriores en el que verdaderamente los pies de las mujeres pueden asomar para que se vea el paso airoso muy diferente a ese paso de procesión del siglo anterior que va a caracterizar al siglo XVIII ¿qué va a pasar a continuación con los gabinetes de lectura y trabajo? hemos visto como las pervivencias todavía del barroco como se han ido transformando como se ha ido produciendo otro clima social digamos como las mujeres se han incluido ahí de una forma presentándose digamos como tipos femeninos bien diferenciados de los estamentales y rígidos y distantes del siglo XVIII y ahora vamos a ver otra serie de gabinetes que van naciendo por lo menos que se van implantando en España para las mujeres en la segunda mitad de siglo que ya son mucho más específicos me refiero sobre todo a los gabinetes de lectura o de trabajo y a los tocadores los gabinetes de lectura y trabajo van a ser también ocupados por las damas los ilustrados les van a reconocer por lo menos la mayor parte de ellos competencia intelectual como literatas o como investigadoras incluso esta es una representación muy poco habitual son rarísimas esas representaciones de interiores aquí vemos una dama española en uno de esos gabinetes amueblados ya con mobiliario muy específico generalmente solían tener un buró o varios porque esos burós si ahora veremos alguna imagen si se utilizan también como muebles de capricho en estos entornos suele haber un buró un escritorio digamos práctico como esta mesa que responde a la tipología francesa de Bluopla en tanto que ahora veremos algunas otras especialidades que contribuyen más bien a la decoración que a otra cosa y las grandes estanterías de libros que entonces se llamaban estantes de libros esto es lo que caballeros y muchas veces damas incluyen en sus gabinetes de trabajo aparte de esa mesa puramente práctica puede haber estos burós a la inglesa que son una tipología archiconocida que aquí tuvo muchísimo éxito o pequeños escritorios de una tipología francesa que se llama bonheur du jour es decir como dicha o alegría del día es un nombre bastante peculiar que servían sobre todo pues para escribir cartas billetes y demás es decir no son piezas para el trabajo bibliográfico digamos pero si sirven para dos cosas que en el siglo XVIII van a ir tomando incremento que son la lectura de hecho los libros los grandes infolios en el siglo XVIII van a reducirse y se va a recurrir más bien a formatos en cuarto en octavo que precisamente tienen cabida en estos escritorios todo ese mobiliario se desarrolla para favorecer esas actuaciones sociales que consisten en escribir cartas recibir billetes leer libros mantener correspondencia y por último este tipo de de piezas para desplegar planos por ejemplo para pintar también porque a las mujeres se les reconocen esas destrezas incluso se les educa también siguiendo el ejemplo de origen inglés se les educa en la acuarela en la pintura y demás bueno esto es uno de esos estantes de libros aquí lo tenemos como un aparador es una pieza del Museo de Artes Decorativas he puesto algunas para animarles a ustedes a que vayan al Museo de Artes Decorativas también pero es una es una pieza magnífica de chura madrileña de un taller próximo a los talleres reales aunque no sea precisamente de ese origen y como ven si tiene un cierto aire inglés en los cierres pero está destinado a la guarda de libros para tocar por último no ha sido intencionado para tocar el tocador por último pretendo transitar desde lo que en España había de más parecido funcionalmente al tocador que es el estrado hasta esa habitación del tocador que va a tener un uso completamente distinto el estrado saben ustedes lo que es es un habitación un tipo de habitación destinada a las damas de origen musulmán que consiste en un conjunto de muebles para vivir sobre el suelo digamos se compone de alfombras almohadas de estrado o colchones de estrado sobre los cuales se sientan las damas sillas de estrado que son sillas bajas para damas también a veces para los caballeros admitidos a su intimidad que son muy poquitos y muebles pequeñitos bufetillos de estrado perdón vaya por Dios hace un rato que no me pasaba bueno bufetillos de perdón los bufetillos de estrado que son las mesitas como lo que hoy llamaríamos mesas de fiadores ¿no? mesas bajas o escritorillos de estrado en esos estrados las damas realizan su vida social sobre todo una vida social de ámbito femenino y ahí esta imagen además que es un bodegón atribuido a Iepes de mediados del XVII que es encantador nos revela una de las funciones del estrado una es recibir ahí es donde se toma el chocolate ahí es donde parte de las colecciones de exótica de los siglos XVI y XVII se van a utilizar de manera práctica para servir el chocolate las jícaras de porcelana de China etcétera pero también en el estrado se ubica el tocador es decir es ahí donde las mujeres se dan las blanduras y las mudas las blanduras serían digamos hoy el maquillaje las mudas el colorete y bueno en fin se afeitan que se diría entonces es decir se ponen los afeites para estar presentables esto posiblemente sea mobiliario de estrado son piezas los muebles son muy pequeñitos y los comparan con la proporción de la guitarra o de los aderezos que aparecen encima de ese pequeño bufete bien pues esos estrados estaban vedados al personal masculino y allí solamente se desarrollaba la vida femenina estrados que diferenciaban la forma de comportarse y de sentarse de las mujeres otra casa mallorquina traigo bastantes ejemplos porque verdaderamente allí ha quedado como detenido el tiempo en algunas grandes casas y todavía se conservan conjuntos en los cuales podemos conocer de primera mano los materiales de la época con toda su ambientación entonces aquí ven por ejemplo que hay unas sillas altas serían las reservadas para los hombres y estas sillas bajitas dispuestas ya a la moderna digamos estarían reservadas para las damas todo eso cambia en el siglo XVIII las mujeres se van a presentar de otra forma van a dejar de sentarse de forma distinta de los hombres van a dejar de ser tratadas como menores menores funcionales digamos casi casi en fin como discapacitadas diríamos hoy no lo digo no es una broma no sé en Madame Dolua por ejemplo que si leen su viaje por España aunque sea muy imaginativo da muchísimos datos y es delicioso habla de una vez que le reciben en una casa madrileña entonces la dueña de la casa que es una mujer joven casada con un anciano quiere obsequiarla y le ha dispuesto un asiento en el estrado y entonces Madame Dolua está incomodísima los caballeros están sentados en sillas altas y entonces las mujeres se levantan y se sientan en las sillas de los caballeros Madame Dolua la francesa y la dama española está incomodísima porque dice que es la primera vez que ha tomado asiento de semejante forma es decir que si se trata como si fueran menores en fin dedicándoles unos ámbitos específicos muy tutelados a las damas durante el siglo XVII pero hay una pieza en esos estrados que sí enlaza con el siglo XVIII que es bastante curiosa y que yo me atrevería a apuntar una cierta no sé si teoría exactamente pero sí algo que son las camillas las camillas que son es esto que son lo que los franceses llaman couche o couche o lit de joie que son esos divanes en los cuales las damas se tumban para recibir a sus íntimos en sus gabinetes y también después en sus tocadores esta es una imagen francesa porque no tenemos imágenes españolas si tenemos descripciones y entre los documentos las descripciones de la literatura y tal podemos apuntar a una continuidad en el uso de ese tipo de muebles desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII cuando después las tipologías francesas de decoración a la francesa y tal sustituyen a estos muebles cómodos las primeras son piezas traídas de oriente fundamentalmente de China dentro de esas piezas exóticas de gran valor y verdaderamente si se sigue un poco los matrimonios de princesas españolas con reyes franceses si se sigue la documentación quizás si se podría apuntar que verdaderamente el origen de estos muebles en último término no sería solamente francés o inglés sino que tendrían unas raíces españolas que vendrían de los usos de la utilización de la camilla en los estrados de las damas sale a los gabinetes y después tomará esta apariencia ya puesta a la moda según las normas estéticas y estructurales pues del estilo rococo o después del neoclasicismo estas piezas pues van a pasar al gabinete van a pasar al tocador y esta por ejemplo la he traído también para que la vean también es del Museo de Artes Decorativas es en realidad un diván este respaldo se puede desmontar fue hecho para la reina María Luisa de tal forma que pudiera utilizarlo como sofá para recibir sentada de una forma un poco más solemne y sin el respaldo podía recibir tumbada como las damas del directorio en un ambiente más íntimo pues relacionado con sus damas o con las visitas de confianza digamos esas camillas o que luego empiezan a llamarse de otra forma más a la francesa duquesas otomanas otoman es el término que se utiliza más en España pasan al tocador tocador que también y este ya es el último ambiente que presento va a introducirse en España al socaire de la dinastía Borbón ya María Luisa de Saboya tiene un tocador en 1702 y admite a los grandes en su toalette lo cual es una novedad sensacional porque hay dos toalettes evidentemente la toalette digamos higiénica que evidentemente no se hace en público pero luego está el peinado el aderezo del vestido con los últimos complementos que eso sí se desplaza a ese gabinete que es el tocador y ahí es donde durante por las mañanas se crea un espacio de intimidad al cual son admitidos los caballeros de forma declarada y desde principio de siglo lo cual verdaderamente es una subversión de las costumbres que causó gran asombro en la época vuelvo a recurrir perdón a una imagen francesa para que vean también este el mueble tocador que luego alguno veremos bueno ahora les pasaré alguno se va a convertir en un mueble complicado a lo largo del XVIII pero esta tipología de una mesa cubierta de telas con un pequeño espejo muchas cajitas etcétera va a perdurar prácticamente durante todo el siglo esta vuelve a ser flip art un tocador de los años 40 del siglo XVIII en Nápoles muy semejante al francés con esa decoración un poco más retardataria que había señalado antes tiene esas voiseries del anterior pero la idea de esa intimidad ese contacto con los caballeros puede ser el cortejo que es una figura digamos social o costumbrista del siglo XVIII el abate que a veces es también el cortejo los caballeros el marido incluso aunque no tan frecuentemente todos esos invitados digamos asisten a la intimidad de las damas que se comporta de otra forma verdaderamente la configuración de lo femenino está cambiando y la archiconocida imagen de Goya del hermano de Carlos III y de María Teresa Vallabriga aquí la están tocando aquí las damas traen una escofieta que le van a colocar sobre esa hermosa cabellera para preparar una velada a la cual van a asistir bueno están los infantes y el resto del servicio doméstico todos los personajes están identificados pero bueno se está preparando una de esas veladas en la intimidad y la dama permite que esos últimos detalles de la toalette sean objeto de sean objeto público digamos tocadores que luego se van se van complicando digamos en cuanto a su estructura alígnea van siendo muebles más complejos que se complementan generalmente con miríadas de cajitas en los fines del siglo XVIII la segunda mitad del siglo XVIII es la época de los estuches estuches de todos los tamaños formas, precios y colores con todo tipo de compartimentaciones para todo tipo de aderezos este que les traigo aquí son unas piezas francesas de la casa Odiot que bueno es una dinastía de plateros y están hechos precisamente para uno de los dos tocadores que les he mostrado antes en cuyos cajones están ahormados tienen como unos moldes para ir colocando todas y cada una de estas piezas que también constituyen pues un paisaje digamos grato o lujoso para configurar esas damas como damas principales los tocadores suelen estar colocados junto al dormitorio a la alcoba o directamente dentro de la alcoba simplemente traigo estas imágenes del XVII a modo de recordatorio porque estas camas tradicionales van a perdurar fíjense en estas goteras de un lecho del XVIII con uno de esos damascos de Génova que mantiene la tipología anterior esto es un mosquitero mosquiteros de necesidad evidente en unas épocas de higiene regular y esos dormitorios relacionados con los tocadores que también hay tocadores masculinos incluso van a pasar de estas concepciones escenográficas muy a la italiana que prolongan la cama de parada de los palacios del siglo XVII que está incluida en una de las salas de aparato esta es una pieza vamos un conjunto catalán van a ir cambiando a estas embocaduras de alcoba en nicho de Silvestre Pérez porque aquí delante habría un gabinete un gabinete dedicado probablemente al tocador y la cama que también es un elemento atractivo dentro de la decoración estaría situada ahí detrás volvemos a encontrar otra vez el espejo como dato decorativo inherente al tocador camas a la francesa como esta de María Luisa la he traído también un poco a modo de paisaje y es ahí en ese ambiente mucho más distendido y con esto ya voy a terminar donde verdaderamente la indumentaria en los últimos diez años del siglo y los años iniciales del XIX va a dar verdaderamente un vuelco sin parangón en la historia que luego en el XIX además va a perderse enseguida porque se va a volver otra vez a los corsés y demás prácticamente enseguida el comercio inglés trae las telas ligeras sobre todo las muselinas junto con esos chins que habíamos visto antes para las paredes y ya las telas ligeras van a determinar un cambio en la indumentaria no es una indumentaria tan sensual tan compleja es una indumentaria mucho más simple para una vida cómoda y una vida que no pierde su atractivo pero que tiene que ser confortable el movimiento dentro de estas telas este es el retrato también de Tade Arias Enriquez archiconocido dentro de estas telas el movimiento del cuerpo es mucho más libre en el retrato de la duquesa de Alba del 95 vemos como esas telas concretan incluso un tipo de indumentaria muy peculiar que es la camisa y es que la camisa que estaba dentro de todo ese aparataje de telas de cotillas de cestos etcétera va a salir al exterior se prescinde de las constricciones del cuerpo se prescinde de cualquier armazón que discurra en el interior de la indumentaria y la camisa se transforma para ser mostrada generalmente suelen ser telas muy transparentes y dentro tienen un viso de algún color que le da algún matiz que además Goya sabe jugar magistralmente con la imprimación de la tela para hacer aparecer ese viso como si fuera parte de la indumentaria no se pierde la sensualidad porque hay algunos recursos como estas bandas muy amplias que están muy de moda en esos diez últimos años de siglo que levantan el busto y lo relevan pero ya son bustos naturales no son bustos constreñidos y estas camisas evidentemente las referencias que tienen son en primer lugar la antigüedad grecolatina esas diosas de hecho además la comparación con las diosas de las mujeres de esta época es muy frecuente en la literatura y también la indumentaria inglesa que hay verdaderamente Inglaterra va por delante del resto de Europa en unos cuantos años la maja vestida es quizá el ejemplo también más elocuente yo de pequeña pensaba que tenía unos pantalones precisamente por como no es una camisa con esa banda y luego lo que lleva no es una pieza de de indumentaria típicamente española ni tiene nada que ver con las chaquetillas de los tureros ni nada de eso es una pieza inglesa es un spencer es una chaqueta que cae ligeramente por la parte posterior son chaquetas muy ligeras muy atractivas por otra parte con lo cual verdaderamente este personaje está aquí configurado como una dama una dama de alta alcurnia y para terminar la marquesa de Santa Cruz de 1805 que aquí verdaderamente si esa camisa ha ido recortando sus mangas las ha dejado simplemente en esos tirantes ha descubierto perfectamente el busto y aquí bueno con ese aire de fin de diosa de la antigüedad llega al máximo de esa bille que nuestra historia de la indumentaria hasta el siglo XX ha podido permitirse muchas gracias